Sigue así Olvida aquí, vida aquí, nada es justo, vida aquí, te regalo el resplandor, amanece en el desierto Quiero oír, quiero oír, detrás tuyo, quiero oír, comenzar la humanidad de otro planeta y universo Corazón de paz, alma de lava, salida de pan, colombiano sin ancestros Corazón de tierra, almacenada, amanece en el del skate Don't worry, Lula Sipo 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 Lula Sipo